El león ¿Está bien? Uy, hace tiempo que no me veía ¿A ver, te estás viendo tú? Estoy grabando Ah, que estás grabando Estoy grabando, a ver cómo cambia la cara Estás grabando por allí, ¿no? Claro ¿Pasa la internet? No Ah, ¿que lo meta? Claro Afeitándote con el peluquería Ginés Peluqueros Ginés Pelando a Marco León Afeitando a Marco